Si tú quieres que te pide el agua, me pedirías que te diera de la mía Y yo sin ti tuvierta la daría, y salta para vida eterna Ey, yo tengo agua de beber, tú quieres agua de beber Yo te doy agua de beber, que salta para vida eterna Ey, tú quieres agua de beber, yo tengo agua de beber Yo te doy agua de beber, que salta para vida eterna Y te rescatar lo que se había perdido, abrir la vista de los ciegos y el sol del oído Vine a descansar a los que se encuentran casados y vine a darle la mano a los que se encuentran caídos Vine a traerle una razón poderosa para liberar este mundo de la presión onerosa Vine a ponerle una espada en la mano para que salgan de mano en la puerta victoriosa El agua que te traigo yo, es la que salen las heridas que se encuentran en el corazón Como no, el que se arrime de esta fuente a beber, del agua de la vida nunca tendrá sed Vengo, del Dios poderoso, del que trabaja por camino siempre misterioso Del que abre las puertas y nadie las puede cerrar, el que me hace siempre victorioso ¡Y espero! Ey, yo tengo agua de beber, tú quieres agua de beber Yo te doy agua de beber, que salta para vida eterna Y tú quieres agua de beber, yo tengo agua de beber Yo te doy agua de beber, que salta para vida eterna Vine a buscar a los obreros del cielo, adoradoras de espada con corazón verdadero Vine a sacar el corazón del herido, y a darle aliento a los hombres que se sintieran vencidos Vine a alumbrar la oscuridad de este mundo, a los que se hayan perdido Me encuentro en este nuevo rumbo, vine a quitar la piedra de los sepulcos A cosechar la semilla que se haya caído el suco Aguante beber, porque tengas sed, sobre todo aquel espíritu derramaré Y porque tengas fe, le concederé, que en las puertas de mi rey no te recibiré Venga, me vuelvo en la rumba, para que el opuesto se me salga de la tumba Y me reciba como la samaritana recibió del agua Y no tu voz es de la manuca Oye, dame agua de beber De la que caiga el cubito de pozo, esa tú la sacas y yo reposo Si supieras que te pide el agua, me pedirías que te diera de la mía Y yo sin que tu bien te la daría, y salta para vida eterna Hey, yo tengo agua de beber Tú quieres agua de beber Yo te doy agua de beber Que salta para vida eterna Hey, tú quieres agua de beber Yo tengo agua de beber Yo te doy agua de beber Que salta para vida eterna